Sí, llegó el día, llegó el día de tener por fin información de FC-25 Y es que después de meses de espera y meses y filtraciones que al final algunas se han confirmado Y por fin EA nos ha ido dando pistas de lo que será el nuevo FC-25 Bueno, aparte de que ha salido el tráiler, pero sinceramente, del tráiler al videojuego hay un paso enorme O sea, todo lo que se va en el tráiler al final en el videojuego no va a salir Pero bueno, una de las novedades que sí que han añadido es el 5 contra 5 en Rus Que es un estilo a la Kingsley, ¿vale? Es un estadio pequeño, se juegan 5 contra 5 y más o menos es muy muy parecido a la Kingsley Que si la has visto, sabes cómo funciona el tema Es como el que va a sustituir a Volta, por así decirlo Porque a Volta no jugaba nadie Y lo que están haciendo es añadir nuevos modos de juego para que la gente no esté tan centrada en Ultimate Porque es que al final sí que Ultimate es el centro del universo de EA Pero hay gente a la que no le gusta jugar este modo Así que han añadido este nuevo modo de juego para que la gente pueda hacer diferentes cosas Pero bueno, hasta donde se sabe, este nuevo modo de juego va a estar asociado con Ultimate Pero no vas a tener que jugar FUT Champions y todas esas cosas Que al final ya sabemos cómo va eso Está todo manipuladísimo Es como una forma esta de conseguir puntos, de conseguir otras cosas Pero bueno, a ver qué tal está Pero bueno, a mí una de las cosas que más me interesa es esto, ¿vale? Es el modo carrera porque tengo pensado traer modos de juego en el modo carrera Hacer historias y hacer varias cosas y más con todas las novedades que va a tener este año Novedades como estas va a traer el modo carrera y esto es todo sacado de un hilo de Twitter Que ha ido generando a la gente según han ido saliendo las cosas Y estas son cosas que vamos a tener Está bastante bien, tiene bastantes opciones Pero esto no es todo Atención porque hay más cosas Una de las cosas que me ha llamado la atención es esto Y es que por ejemplo, como pone aquí Si estamos en febrero y el Valencia está en descenso Puedo empezar el modo carrera ya en febrero y con la misma clasificación Y lesiones que haya en la vida real O sea, esa es una de las cosas que tiene bastantes puntos Y es que si un jugador se te lesiona gravemente Tú vas a poder tener ese juego lesionado igual en el juego Y eso es algo que la verdad Te asocia mucho a lo que es la vida real Y lo hace como un poco más realista, ¿verdad? Otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención Vais a ver aquí Comienza tu carrera futbolística desde cero Continúa el legado de tu familia con grandes esperanzas Ascienda desde unos orígenes humildes hasta escalar a la cima O recupérate de una lesión que ponga en peligro tu carrera Y regresa a la gloria Esto está de locos Pero cuando digo de locos Es de locos porque vas a tener varias funciones O varios modos para empezar el modo carrera Para que no se haga una rutina como ha venido siendo hasta ahora Porque llegado a un punto en el modo carrera Es como que te aburres Y se te hace un poco Cuesta, ¿eh? Otra de las cosas que vamos a tener Es a Fabricio Romano dentro del juego O sea, nos va a ir diciendo las noticias de los fichajes Que eso está muy bien, será muy gracioso Y será graciosillo al principio Pero cuando lleves un tiempo Igual ya no te fijas en estas cosas, la verdad Y otra de las novedades Que ahora mismo no he encontrado Porque no sé dónde lo tengo Pero es la de los canteranos Cuando lleves un club y tengas canteranos Tus canteranos van a ir envejeciendo Van a ir creciendo Les va a ir saliendo barba Se van a ir haciendo viejos Les saldrán canas Llega a cierto momento Porque eso es realismo Y eso es lo que se pedía desde hace muchísimo tiempo Y ahora por fin se han dedicado a hacer ciertas cosas Que están muy bien Y que son pequeños detalles Que aunque parezcan una tontería A la gente que juega al FIFA Le gusta Así que bueno Estos han sido pequeños adelantos Que nos han ido dando Obviamente todavía estamos en julio Falta muchísimo Porque hasta septiembre no sale el juego Y cada cierto tiempo Irán sacando características de un modo de juego Pero bueno Como he dicho Mi intención es subir historias del modo carrera al canal Y hacer cosas divertidas con jugadores Modos historias Con equipos legendarios Pues ir haciendo historias Que sean interesantes Que por cierto Por cierto Si crees que debo empezar con algún equipo O hacer algo así interesante Me lo puedes dejar en los comentarios Porque yo me lo dejaré apuntado Para que cuando salga el juego Empezar a hacer cosas que vosotros me digáis Así que no te olvides de darle like al vídeo De seguirme De activar la campanita Para que próximamente podamos ver vídeos Del modo carrera de FC25 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!